¡Vamos! Porque en este laberinto sin vuelta puedo llegar a hacer lo que vos quieras si querés que sea yo en Argentina es sin duda lo más ruido que te puede pasar y sea eso deshumana policía los bomberos, funcionarios y banqueros ¿qué te puede quedar? Será por eso que el ron me alimenta será por eso que toda esta parza con un vuelo con tres Por confiar en la confianza me robaron la música, el amor y la fe que en una noche por Dios era por volver a recuperar el orden tres porque no mato ni violo ni estapo hago rock de lo que siento con un vuelo con tres ¡Vamos! 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 En el caos en Argentina es sin duda lo más ruido que te puede pasar y sea eso deshumana policía los bomberos, funcionarios y banqueros que se puede quedar llena por eso que rompió mi venta llena por eso que todas las farsas no las pudo comprar llena por eso que rompió mi venta tal vez yo pueda hacer lo que vos quieras también te puedo hacer lo que vos quieras si quieres que sea yo poder jugar en otro juego es lo que imagino donde la gente de mierda que muerta no muero vivo quiero que sea este lugar menos convertido que de sin aborto sueñe a negar y que no sea un pecado mortal que no se quede mi pueblo dormido que ya no tenga nadie más y juegue conmigo que sufrir es bu回 Ahí no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas Y no habrá tantos hombres pagando diputadas tan caras Por fin el gobierno va a ser de una mujer Y no habrá juicio por fumar sin joder Y va a haber jueces sufriendo la ley Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestras almas va a dejar de llover Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio Juan Manuel va a rugir en cemento con los Rolling Stones Al fin no decir la verdad es que escriben los diarios Y no habrá juicio por fumar sin joder De reservar la televisión El éxito será eterno, será eterna la flor El ser humano y la verdad Ah 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 ¡Gracias! 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 La policía, la sombra por la luz, los dioses por creer, la cara por la cruz, adultos oro por crecer. Severa por llenar, roseca por reír, modera por amar, equitágenos por vivir. Por ciego, por vicio, por modo, por grido, por la incertidumbre de no poder ver lo que ansío. ¡Gracias! Severa por llenar, roseca por reír, modera por amar, equitágenos por vivir. ¡Gracias! 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 Y cuánto te mueren hasta Cuántas besañas y cuánto más Cuánto te piden los que nunca quedan Y cuánto sexo venden Cuánto para el viudo Cuánto cobra la soledad Cuántos indigentes Cuántos sordos mudos Cuántos cobran por ocultar Cuántos son sorpresas Cuánto afecta la mesa Cuántas cosas para pelear Cuántos abogados Cuántos abogados Cuánto para la que no entienden Y te lo quieren contar Cuántas hay Cuántas más Cuánto te piden los que nunca quedan Cuántas más Cuántas más Vivir así cuánto te puede costar Cuánto más Cuánto más Cuánto te piden los que nunca quedan Cuánto más Cuántas más Cuántas más ¡Fuerzo el aplauso para Pompiano! 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 Una vez hay guiños por todos lados Están conectados, tienen los ojos tapados Aunque se cansó de ver a quién es hoy, 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 ayer Y siempre están violando ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo que mereces ir a estar por el fraude de votar Si tu paja eléctora te emociona y te maneja Si tu droga es el poder, el poder Chorias y la hice esperas Que alguien de pronto te crea Acordate que antes todo era nuestro Acordate que tu guerra no va Que mis horas sufriendo por diez Y que dime que la voy lejos de acá Acordate de donde saliste Acordate de cuando llegaste Acordate de cuando llegaste Si querés ser vivo acá y vivir con dignidad El cagón que grita dentro se calla Y no te manejas Hoy tu queja ya no está Hoy sos pisa con llamar Y te cabe ser parte del establo Acordate de seguir a tu instinto Y pensé que ser distinto es pensar Que caminar sin tener presión y dueño Yo llevo un costo muy alto que pagar Acordate de donde saliste Acordate de como llegaste Acordate de como llegaste a costillas de ti Escuchar a quien quiera escuchar Para el que vea en el trabajo lo justo y lo real La única realeza es la realidad Si todo fuera realmente para todos tal vez Se sentiría otro aire y otra falsa paz Escribete 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 Seguir jugando a caminar Con la brea de algún callejón Ir mirando fijo bien al piso Para rescatarse la estación Y ir mirando el pedido Un carajo a lo mejor Y tenés conciencia Mediando la inconsciencia Un diablo de la guarda no falló Y es que siempre caigo y por lo mismo Pero hoy me enseña un perdedor Cuando el sol ya me daba en la cara otra vez El vicio que ha agotido Ir mirando el pedido Nunca la verdad lo dejó Si tenés conciencia Mediando la inconsciencia Un diablo de la guarda no falló Si tenés conciencia Mediando la inconsciencia Un diablo de la guarda no falló Un diablo de la guarda no falló Un diablo de la guarda no falló Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh. Cómo volar Cómo soñar con ángeles Cómo abrazar la gloria Cómo acostarse sobre el mar Cómo vibrar Cómo meterse en ese flash Cómo llegar hasta Dios Así se siente cuando estás No me quedan inventos Quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lloré mucho Pero quiero volver por el resto Si un cruel destino no dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar Cómo no voy a esperar Cómo llegar Cómo engañarlo a Lucifer Cómo escuchar un buen rock En la más bella soledad Iluminame en esta eterna noche Acomodame en esta eterna noche Acomodame el alma Yo solo siento cuando estás Porque jugando al olvido No me quedan inventos No me quedan inventos De ciento siete días De ciento siete días De magia solo quedó dolor Porque el orgullo Porque el orgullo Orgullo a la boxeo al corazón Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lloré mucho Pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lloré mucho Quiero volver por el resto Yo sé que me lloré mucho Que te bendicen Que te cojan Que te cojan Que te tienen desplazo Mira qué culo Que tuvieron estos putos Que viven acá al lado Y para eso me pregunto Pa' toque lo que habrá pasado Que me moría por tocar Rock and roll Y ahora que puedo Alguno me está fisilando Que la creíste Las soldados son muy caras Que subiste a caballo Después no me paga El doble por un show Que no vale de centavos Es que mientras haya mundo Habrá caretas Que la van a seguir chupando Y mientras tanto te sueño Contra todos los que hablan Y no viven Pa' seguir agitando Pa' que no Si todo crece Es que sea lo En el óvalo de la mano Y en estos ganas De canciones y almas Nos iremos quemando Es que la gente Que no crea en sueños No crea lo que hago Porque este sueño Es la razón de mi vida Para seguir soñando Es que no crea lo que hago No crea lo que hago No crea lo que hago ¡Gracias! 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 Entre sueños me arrastraste a tu río, una visita hasta la vida misma. Orar y dormir bajo esa misma luna, trepar hasta tu inmenso cielo, hasta la esencia de lo más puro, lo más hermoso. Uno nunca sabe por quién puede vivir. Uno nunca sabe por quién puede morir. Uno busca en el cielo espejos nuevos. Cristal tan frágil. Cristal tan duro como este camino. Cristal tan frágil como mi destino. Cristal tan duro como este camino. Morir en tu cuerpo, eres el tesoro con dueño que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita que me encandida. Morir en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esos ojos tristes. No hai lakes por si una jinx. Morir en el delirio de esos ojos tristes. Toma, ục internet. No pana. Uno nunca sabe por qué puede vivir Uno nunca sabe por qué puede morir Uno busca en el cielo espejos nuevos Triste y tan frágil como mi destino Triste y tan duro como este camino Triste y tan frágil como mi destino Triste y tan duro como este camino Como este camino Triste y tan frágil como mi destino La maridona no hace bien, es muy mala Te hace ver otra realidad Te vas a atar En realidad Homosexual es una mala palabra No es de gente normal De si surgía grita pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida Cuanto tan seriedad No es mucho y sí, porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir No pasa que del espejo yKO No comprometan un trabajo, que Chacho y correte, panapral Sexo oral y anal, entre papá y mamá de verdad Esa secuencia consecuencia la pienso, pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo, no me lo han sido Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir ¡Muchas manzanas! Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo, no me persigo Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir ¡Mimación! 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 ¡Gracias!